Está aquí, está aquí, perro, el nuevo Kroaz, el nuevo Kroazzy Road. Ven, ya quería mostrarles cómo es este juego, aunque algunos ya lo han visto, pero también yo quería jugarlo con ustedes, así que pues vamos. Alma Team 998, busquenme así. Mira, mira esto, perro, 238 de 256 zapatales. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No mames. Bueno, vamos a jugar con el pollo, porque es un pollo, y no me digan qué gallina, no, 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 es un pollo, es un fucking pollo, vamos a jugar con el pollo, porque es un pollo. Vamos, 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 perro. Miren, miren, imagínense que pasa de repente que un juego móvil evoluciona y va y se convierte en un arcade, pues me pasó a mí con Kroazzy Road. ¡Oh, fuck! Sí, me pasé, me pasé, me pasé a poner la carta, me pasé a apretar la carta. Vamos a jugar el modo competi... What the fuck? ¿Qué carajos es un zombie? ¿Qué onda, perro? No, no mames, perro, no, 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 no mames. What the fuck? Ahí tira cosas, miren. Papeles y... Un poquelito... Fuck. Este es el modo competitivo. ¿Cómo que uno? Ahora sí van a ver. Un pinche moco... Peck in order, ahora el juego se llama Peck in order. Corre, 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 hay que ir tranquilitos y luego hay que ir corriendo de la más... Más fu... Uy, ahí me pasé. Oh, fuck. Ok, 25, 25... ¡Ayú! Ok, ya. Vamos, 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 vamos. Oh, fuck. No, 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 hay que ser paciente. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Y ya a correr como perro. Fortnite, come! What the fuck? Ok, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Oh, oh, fuck! RUN, 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 RUN. RUN. Oh, fuck. Autos, no, 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 no. 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 57, ¿por qué 57, pedro? Oh, fuck, ya, bueno, ya sabía porque, no, no había solución. 57... No, 59, oh, quiero más, tuve, tuve récord 197, puedo hacer más que esa verga, con salir para el lado, y así, y así, y así, y luego corre, y así, y así, perro, oye, what the fuck, en serio, que tiene este vato, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, you bitches on the way, ya voy yo, let's go, 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 let's go Ok, hay 108. ¡Toma, joder! Güey, no subí ca... ¡No subí nada! ¡No mames! Ese se va a acabar en... ¿En cuánto? ¿Una hora? ¡Holy fucking shit! ¡Miren el primero! ¡Mil! Ha pasado... ¿Cuánto tiempo pasó cruzando las calles? ¿Una hora? ¡Me chingas la madre! ¡Criptu! Trester Berlin O Evelyn, pero mal escrito. ¡Pincho ortografía! Vamos ahora con el pato salvaje. Pato, 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 pato... Ok, me pase ahí y se me pase. Siempre toco... Cada vez que juego a Cruci-Rot, me paso con una fucking vez. Vamos con uno de las ult... De la última update que tuvo, que es... El océano. Vamos con el... Con un pollo... Con un pollo... Que sabe nadar, perro. ¿Ves que este pollo es chido? Este pollo es coreano, es chino, es brasileño... Y ahora sabe nadar. Y cierra almejas. Y cierra almejas. Tengo un poco de coin. Por absolutamente nada. Porque... No voy a comprar nada porque... Mira, oh, terminé la cuenta aquí. No me voy a comprar. Porque... Y... Pues porque ya tengo casi todos los avatars. La verdad... Oh! Esto es problema con esta update que no... Que como... Hay reskins de... De autos, y de trenes, y de camiones... No tiene reskins de trenes. Y no hay nada que te dice que viene el tren. Pero vamos a intentar con un buen remix, perro. Y... Ciencias de trenes, y de trenes, y de trenes... ahora en este mi fucking remix oh you fuck déjame escuchar mi fucking remix de pollo de goma qué pesado, no voy a comprar la cancilla y para finalizar vamos con cupcake oh, canta canción oh, mira cuánto money oh, fuck, mi money todos bailando así, sí, sí el muro y el hindú ese vamos a usar más casas cupcake para terminar ok, si ven un cangrejo en cross un cocodrilo en crossy road no salten al tiro porque si no te come y tienen la canción de cumpleaños captada en menos de 30 seconds a ver si nos dan la oportunidad de otro remix oh, fuck ok, creo que el DJ ya murió ok, eso fue crossy road pero para terminar y disculpar por a la verga vamos a perder ese camión que es tan chido mira, hasta los autos bailan pero los autos bailan están bailando los autos jajajaja y los árboles también está todo bailando en este ok, ya jajaja bye